Cerca de 60 mil carros, entre carros y motocicletas, no circularán el próximo 29 de octubre en la ciudad de Neiva. Alberto Galavito, Secretario de Movilidad, ¿exactamente es un día sin carro y sin moto o cómo lo denominan ustedes? No, yo quiero que se tenga la claridad de que es el día de la bicicleta. Lo que pasa es que obviamente conlleva a que no exista tránsito de vehículos, pero lo que se pretende por parte de la administración es que exista o que las personas nos movilicemos ese día en nuestras bicicletas. Ese es el propósito de este día, el cual continuará el próximo año, que serán cuatro en total. Es decir, el 29 de octubre de 2020, ¿no saldrán ese día ni carros ni motos a las calles? Sí, señor. Ese día está prohibido porque conllevaría a una sanción, una orden de comparendo, el cual la incumpla. Es desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. La idea es, como ya decía, cuatro veces al año, que son el último jueves del mes de febrero, el último jueves del mes de octubre, que serían los días obligatorios, y dos días voluntarios y educativos, que son el 10 de abril y el 3 de junio de cada año. Alberto Garavito, secretario de Movilidad de Neiva. ¿Qué pasa con la persona que decida sacar ese día la moto, que cree que puede hacerlo, que se le olvidó que era el 29 de octubre, que era el día de la bicicleta? ¿A qué se expone? A una sanción de 15 salarios diarios legales vigentes. Digamos que esa es la sanción. Como les decía, este día es obligatorio. Por ende, la invitación es a usar nuestras bicicletas. ¿Esa sanción de 15 salarios, en términos comunes, en dinero blanco, es cuánto? Son alrededor de 440 mil pesos. Para moto, ¿y quién saque el carro ese día, el comparendo es del mismo valor o es más costoso? No, es el mismo valor. La infracción corresponde al mismo valor. ¿Quién saque el carro o la moto, además de pagar más de 400 mil pesos de multa, también le será llevado el carro a los patios? Sí, también da para inmovilización. Secretario, ¿ustedes estiman que cuántos carros y cuántas motos no salgan el 29 de octubre en Neiva? Bueno, nosotros creemos que un poco más de 40 mil vehículos. Obviamente, esto aumenta con vehículos flotantes. Entonces, realmente, para nosotros es un día que no solamente, lo que ya decía, la idea o la intención de la administración es llevar a un tema educativo, el tema de la salud, sobre todo, porque todo esto conlleva el tema ambiental, el tema de la movilidad, el tema del espacio público, el tema de gases, todo esto, contaminación del ruido, todo esto que implica un día como este. Estamos hablando de 60 mil carros entre motos y carros que son de Neiva y que vienen de fuera de la ciudad. Sí, nosotros en la ciudad tenemos matriculados más o menos esa cantidad, pero creemos que circulan muchísimo más, ya que hay muchos vehículos, sobre todo tipo motocicleta, que son matriculados en los municipios que están aledaños. Secretario, ¿quiénes tienen excepciones el 29 de octubre para salir y movilizarse? ¿Quiénes pueden salir y no van a tener comparendo ni se les va a inmovilizar el vehículo? Los vehículos que están exceptuados en el decreto son todos los vehículos oficiales, vehículos de emergencias, todo lo que esto implica, el tema de las empresas de servicios públicos, también el tema de domiciliarios, los vehículos que se utilicen para esta labor, los cuales tienen que estar plenamente identificados, no solo el vehículo, sino la persona que transita, que debe hacerlo con toda la identificación del caso, o sea, la cámara de comercio y todo lo que implica la demostración de que está haciendo esta labor. ¿Cuántas bicicletas, cuántos ciclistas esperan ustedes que se movilicen en Neiva entre 6 de la mañana y 8 de la noche el 29 de octubre? Bueno, la cifra estimada no la tenemos, pero sí le puedo decir que aspiramos que se hagan por lo menos eso, unos 40 mil viajes en bicicleta. Tenemos, digamos que en la ciudad esta práctica deportiva es bastante concurrida, que hay muchas personas que realizan esta actividad física, pero lo hacen a manera de recreativa. La invitación es hacerlo también para aumentar los viajes en bicicleta, que al final, pues esto también tendría una parte de integración con el tema del sistema estratégico de transporte. La gente tiene unas rutas en Neiva por donde puede ir con su bicicleta, pero algunos motociclistas osados, atrevidos, poco respetuosos, están ingresando en esas rutas de las bicicletas, en esas ciclorrutas, y lo digo porque nuestras cámaras lo han constatado. Sí, hay ciclobandas las cuales son mal utilizadas por otros tipos de vehículos, y pues eso es un llamado a que todos utilicemos bien las vías. Nosotros hemos hecho, sobre todo en este sector allá del lado, por el lado de la primera, donde digamos es más concurrente el tema de las infracciones, y pues en eso venimos trabajando para evitar que sean mal utilizadas las vías. Finalmente, secretario, ¿cuántos guardias de tránsito estarán en la calle 29 de octubre haciendo valer el derecho a andar en bicicleta sin ser atropellado por un carro, por una moto? ¿Policías se van a sumar o el ejército a este tipo de seguridad para los ciclistas? Bueno, en este sentido, quien transita en bicicleta en ciertos sectores, pues ve presencia siempre de la policía salvaguardando los bienes de las personas. Y ese día nosotros tendremos un poco más de 90 agentes de tránsito que estarán haciendo la labor, no solo en eso, sino pues en todo lo que se refiere a la movilidad ese día para la ciudad.